Puede tomar su lugar Muy buenos días tengan todos Mi nombre es Emanuel Moreno Y junto a la persona más hermosa Que se encuentra en este lugar Mi esposa Karina Elizalde Si le va a gritar, grítele bien Dirigimos el grupo de jóvenes de Bunker Ya tenemos poco más de cuatro años Y ha sido el mejor De todos los trabajos que hemos podido Realizar juntos Y hoy nuestros directores Los señores Elizalde Carlos y Ana María Elizalde Ellos están fuera, no se encuentran aquí Pero reciban sus saludos Y yo recibí la oportunidad Y la encomienda de dar el mensaje Del día de hoy Y de verdad que me encanta Poder estar en mi casa Compartir con mi casa Y siempre es un honor para mí Se lo digo a todo corazón Es un honor para mí Poder hablar de lo que Dios habla A mi corazón Yo espero que Dios hoy hable A su corazón Usted también está esperando Que Dios hable a su corazón Yo necesito que Dios hable A mi corazón Y para eso vamos a ir a Primera de Samuel Versículo 30 Y mientras va ahí A Samuel capítulo 30 El campa Tenemos inscripción De nuestro campamento Estamos a seis semanas Del campamento Aún hay bastante tiempo Ahorita todavía nos encontramos En la etapa número dos Vale mil cuatrocientos pesos Y que incluye esto Incluye el transporte Incluye el hospedaje Nos quedamos en cabañas En literas Incluye todas las comidas Incluye todos los juegos Incluye absolutamente todo Entonces si pagas Mil cuatrocientos pesos Ya no te tienes que preocupar Por absolutamente nada Ya cubrís todos tus gastos Claro puedes llevar dinero extra Y comprar allá en la tienda O comprar camiseta Comprar lo que sea Que se esté vendiendo Pero mil cuatrocientos pesos Esta etapa se acaba El cinco de agosto Y entramos a nuestra tercera Y última etapa Que es mil quinientos pesos Entonces si en seis semanas Yo doy doscientos cincuenta pesos Puedo pagar el campamento Sin que se me haga tan pesado Así que ve hoy Aparta tu lugar Con doscientos cincuenta pesos Y el otro domingo abona Otros doscientos cincuenta pesos Y créeme que el campo Es un evento que vale la pena Es un momento donde Nos aislamos Y nos separamos Por completo De la rutina Y Dios hace cosas increíbles En el campamento Así que ese pequeño Mensaje tenía Bien primera de Samuel Capítulo treinta Verso uno Dice al tercer día David y sus hombres Llegaron a Ciclac Pero se encontraron Con que uno de los amalecitas Habían invadido La región de Negev Y que luego de atacar E incendiar a Ciclac Habían tomado cautivo A las mujeres Y a todos los que estaban allí Desde el más grande Hasta el más pequeño Sin embargo No habían matado A nadie Cuando David y sus hombres Llegaron Encontraron que la ciudad Había sido quemada Y que sus esposas Hijos E hijas Habían sido llevados cautivos David y los que estaban Con él Se pusieron a llorar Y a gritar Hasta quedarse sin fuerzas También habían caído Prisioneras Dos esposas De David La Jerrelita A Jinoan Y Abigail La viuda de Naval De Carmel David se alarmó Pues la tropa Hablaba De apedrearlo Y es que todos Se sentían amargados Por la pérdida De sus hijos E hijas Bien hasta ahí Vamos a leer Y le cuento El contexto De esta historia David Fue un muchacho Que a los 15 años De edad Más o menos Vino un profeta Y lo ungió Como rey Dios lo escogió Y le dijo A Samuel Este es el Joven A quien yo voy a ungir Quiero que tú Unjas como rey Para que en un futuro Él sea el rey De mi pueblo Durante ese tiempo Cuando ungieron a David Saúl Era el primer rey De Israel Pero Saúl Se había apartado De Dios Y había alejado Su corazón Su corazón Se había endurecido Y Dios Lo desechó Porque dijo Pues ya no puedo Obrar a través De la vida De Saúl Necesito alguien Con un corazón Recto Con un corazón sencillo Y fue por eso Que eligió a David David Y las diosidencias Que hace Dios Lo llevaron A terminar Trabajando En el palacio De Saúl Y David Se convirtió En un guerrero David es quien Mató a Goliat Y él siguió peleando Y la fama De David Empezó a crecer Y a crecer Y a crecer Al grado Que la gente Cantaba Saúl mató A sus miles Imagínense El rey Quien se lleva Se debe llevar Todo el reconocimiento Pero la gente Cantaba Y David A sus diez miles Entonces esto Comenzó A traer inseguridad A la vida De Saúl Y de estar Sirviéndole a Saúl Saúl empezó A tratar de matarlo Y David Tuvo que huir Al grado Que unos capítulos Después nos encontramos En esa historia David tuvo que irse Con sus enemigos Con los filisteos Y hacer ahí Unas jugadas Y terminó Aliándose A los peores Enemigos De los israelitas Con los filisteos Y en una ocasión Iban a pelear Filisteos Contra israelitas Y David Estaba con los filisteos Entonces cuando Iban camino A la guerra Un jefe De la guardia Empieza a hablar Con el encargado De los filisteos Y le dice Yo no creo Que sea buena idea Que vaya David Con nosotros Y el jefe Dice no Si hay que llevar A David David es muy bueno Y insistía Esta persona Decía no No hay que llevar A David Que tal si En plena batalla David nos da Un golpe De estado Que tal si David se nos Voltea en plena Batalla Y nos agarran Los filisteos Por un lado Y luego nos agarran David y sus hombres Porque David No llegó solo David llegó Con sus valientes Y dice no No creo Que David Debería de ir Y bueno Total el jefe Termina escuchando Va con David Y le dice David sabes que Tú y tus hombres Mejor regresense A Ciclac Que esa era la tierra Que este Este rey de los filisteos Le había dado A David Y David Dice ok Está bien Se regresan Y cuando llegan A Ciclac O se dan cuenta Que pasaron Un grupo De amalecitas Por Ciclac Y redujeron Prácticamente Todo a cenizas Todo lo quemaron Lo robaron Lo destruyeron Y de pilón Se llevaron A sus esposas Todos los hombres Estaban en camino A la guerra Entonces se llevaron A sus esposas Se llevaron A sus hijos E hijas Y se llevaron Absolutamente todo Y lo que dejaron Estaba totalmente Echado a perder Y dice que En ese momento Todos los valientes De David Todos los guerreros De David Todo su ejército Estaban Tan dolidos Por la situación En la que se encontraban Que empezaron A hablar De sabes que Hay que apedrar a David Es culpa de él Que estemos en esta situación Si no nos hubiéramos Venido a vivir A Ciclac Y él no hubiera querido Ir a pelear En contra de Israel Nunca hubiera pasado Esta situación Y dice que Estaban tan dolidos Estaban tan afectados Por la situación Que querían ahora Matar a David Y que curioso Que estos hombres Estaban en donde estaban Y habían llegado Donde habían llegado Y tenían las victorias Que tenían Gracias a David Cuando David Enfrentó A Goliat Estos hombres Estaban escondidos En carpas En sus tiendas Muertos de miedo Pensando Ya valió Ya los filisteos Nos van a conquistar Y David Siendo un joven De 15, 17 años Salió Y venció A Goliat Y David Comenzó A inspirar A estos hombres Y estos hombres Empezaron a identificar A David Empezaron a seguir A David Y habían jurado Lealtad a David Ya habían peleado Junto a David Dejaron su reino Dejaron su pueblo Dejaron su país Por tal de seguir A David Y que curioso Que en un momento Se olvidaron De todo lo que David Había hecho por ellos Y por una circunstancia Ahora ya querían Matar a David Y cuántas veces Nos pasa a nosotros Lo mismo Dios ha sido Tan bueno Con nosotros Y a veces Nada más Porque pasa algo Y a veces Lo que está pasando No es lo que parece Porque estos hombres Estaban llorando Y rasgando Sus vestiduras Como si hubieran Simplemente estamos Simplemente estamos En un proceso Y estamos en un momento Donde parece Que estamos perdiendo Donde parece Que Dios nos dejó Donde parece Que Dios nos falló Donde parece Que mientras nosotros Nos encargábamos De nuestros asuntos Dios olvidó Los suyos Pero no significa Que Dios ha perdido Lo que Él mismo Nos ha entregado Y cuando Tenemos estas pérdidas Y estas heridas Comenzamos a A tener Actitudes Y patrones Y yo hoy Quiero hablar De venciendo El dolor El título De esta conferencia Es venciendo El dolor Vivimos en un mundo Fracturado Con personas Fracturadas Con personas Fracturadas Y Jesús Cuando estaba Dejando a sus discípulos Les dijo En este mundo Tendrán aflicciones O sea en este mundo Van a tener dolor En este mundo Van a tener problemas En este mundo Van a tener heridas En este mundo Van a tener traiciones En este mundo Van a tener aflicciones Que bonita promesa De parte de Jesús ¿Verdad? Pero después dice Pero No teman Dice Yo he vencido Al mundo Y Y lo que Jesús Está diciendo aquí Es no dejes Que esto Te atribule No dejes que esto Eclipse Tu fe En mí No porque Aún cuando El sol Es miles Y miles Y miles De veces Más grande Que la luna Como la luna Está más cerca De la tierra En ocasiones Aún siendo tan pequeña Logra tapar La visión total Del sol Y eso es exactamente Lo que pasa Con nuestros problemas ¿No? Los problemas A veces los vemos Tan cerca Que bloquea Nuestra visión De Dios Y aún cuando Él es miles Y millones Y infinitamente Más grande Que cualquier problema Que podamos tener Él es más fuerte Que cualquier debilidad Que podamos tener Él es más sanador Que cualquier herida Y dolor Que podamos tener Él es más grande Que cualquier situación En la cual Nos encontramos Ahorita Lo que pasa Es que en ocasiones Vemos Si denle un aplauso A Dios Vemos Tan cerca Los problemas Que todos nos pasa A todos nos pasa Y estos hombres Estaban tan dolidos Que ahora se querían Desquitar con David Como si David No hubiera perdido También a sus dos esposas Como si él Lo estuviera sufriendo También y ahora Se lo quieren ¿Sabe cómo es? Como cuando A ti te regañan Y tienes que Desquitarte con alguien O sea a mí Cuando me regaña Mi jefe Las escasas veces Que me regaña El señor Villa Cuando me regaña El señor Villa Y yo me desquito Con el Alain Es la verdad Y luego el Alain Se va y se desquita Pues con la puerta De su carro Yo creo No sé Como los hijos Cuando nos regaña Mamá Y ya te dije Ya te había dicho Y no me contestes Porque soy tu madre Y ahí vamos los hijos Y como no tenemos Con quien desquitarnos ¿Con qué nos desquitamos? Con la puerta Tenemos la tendencia De que cuando Algo nos sucede A nosotros Inmediatamente Buscamos Alguien que pague Lo que estoy pasando Y era exactamente Lo que estaba pasando Aquí Estaban tan dolidos Pero por más Que mataran a David Estás de acuerdo Que eso no iba a hacer Que su familia volviera De hecho Lo más probable Que iba a pasar Es que Iban a perder A su mejor guerrero Y al único Que quizás Tenía la capacidad De guiar A tantos hombres En batalla Para poder Recuperar a su familia Y lo que sucede En el problema De las fracturas Es que a veces Nos fracturamos Con heridas Con traiciones Con problemas Con fracasos Con emociones Nos fracturamos Quizás con una infidelidad Alguien fracturó Algo en tu corazón Quizás con el abandono De papá O el abandono De mamá Alguien fracturó Tu corazón Y el problema No son las fracturas Sino el problema Es como sanamos En ocasiones Y creemos Que todo está bien Y nos escondemos Detrás de De la barda Y de la pared Del Todo bien Si a mí me abandonó Mi papá Pero todo bien Si a mí me fueron infiel Pero todo bien Ya lo superé Y todo Y viene alguien Y te pide Oye perdóname No, no, no Todo bien Porque somos Demasiado orgullosos Para reconocer Que esa persona Tiene la capacidad De herir nuestro corazón Y yo cuando estaba chiquito Ya sabe Yo vengo de un pueblo Entonces no hay mucho Que hacer Y para divertirnos Brincábamos en los techos De las casas Y empezamos de la mía Y nos íbamos brincando Por los techos Y en una ocasión Nos queríamos bajar En una esquina Y yo iba con un primo Y mi primo Se pone en la orilla Del techo Y brinca Y cuando yo me siento Pues ya no se ve Tan bajito ¿No? Y yo estaba ahí Y yo decía Shin Y no Y veía No, no, no Y él le Tírate Me decía Y yo Híjola Es que Y me dijo Bueno me voy a subir Para tirarme contigo Y ya se sube Y ahí estamos Una Dos Tres Y yo me quedé así Y él si se tiró Y cuando él se tiró Se dio cuenta Que yo no me tiré Entonces en ese momento Como que él se quiso Como que detener Y todo Iba con sus manos Así en el aire Entonces cuando cae Cae sobre su muñeca Y se rompe la muñeca De pilón Estamos en Benjamín Hill Apenas hay polvo Pues no hay hospital ¿No? Entonces ahí Los remedios de la abuela Ya sabe Hierbabuena Mijo Como si la hierbabuena Fuera soldar el hueso ¿No? Hierbabuena No sé cuántas especies Y una venda Y una tabla De este tamaño Así grande ¿No? Y ya pues lo pusieron Así Le dieron Que terolaco No sé qué Le habrán dado Y lo sedaron Se durmió Y al siguiente día Ahí venimos Hermosillo Llega Entramos al seguro Una cola enorme Y en el seguro Van atendiendo Pues al que esté peor Y venía un vato Que se cayó de la barda Y metió los dos brazos Y se los quebró Entonces le dijeron No hombre Pues tú nomás Es la muñeca Siéntate ahí Espera tu turno Y pasamos Toda la tarde Finalmente Lo atienden Acomodan su O más bien Le operaron Porque si se había Lastimado bastante Le pusieron un clavo Y todo Nos vamos Y esto fue Cuando teníamos Como unos 12 años quizás Y lo chistoso Fue que empezó A pasar el tiempo Y era obvio Que no había sanado bien Porque él podía Porque él podía Hacer esto Con este brazo Y con este Se quedaba aquí No alcanzaba Algo No había Algún tendón Algo Algún tendón O ligamento No soy No soy doctor Tampoco soy Ay se me fue el nombre De los huesos Tampoco sea anatomía Mucho Pero yo sé Que algo no estaba ahí Era obvio El brazo No volvía No volvía A su posición Natural Pero empezó A pasar el tiempo Y haga de cuenta Que le empezó Como a crecer Un sexto dedo Por aquí Y por qué Porque no había sanado Correctamente Entonces el hueso Al no tener otro hueso Con el cual Detenerse Empezó a crecer Y fue como Si le saliera El dedo chiquito Del pie Le empezó A salir aquí Así sin uñas Sin nada ¿Sabe cómo sale Ese dedo verdad? Bueno yo no tengo uña En el dedo chiquito Del pie Entonces ya Haga de cuenta Que él te saludaba Y luego veías Otro dedo Por aquí Y te quedas así Como que Que raro Y ya fue al doctor Se vio Y el doctor le dijo Mira lo que pasa Es que tú tuviste Una fractura ¿Verdad? Sí Ah mira lo que pasa Es que no No hicieron bien El trabajo Y el hueso Siguió creciendo Y tuvieron que operarlo Cortaron el hueso Ya había crecido Como tanto así Entonces más La carne Y todo lo que crece Junto a él Pues ya era algo Bastante grande Y lo operaron Se lo quitaron Y todo bien Pero por qué digo esto Porque a veces Hay heridas en nuestro corazón Comenzamos a caminar Y la fractura Empieza a sanar Pero incorrectamente Y cuando empieza A sanar incorrectamente Eso va perjudicando Otra parte Si quizás una fractura En la pierna Y eso va a terminar Tarde que temprano Afectando nuestra columna Nuestra manera de caminar Y es exactamente lo mismo Fracturas en nuestra vida En nuestras emociones En nuestro corazón Van a terminar Afectando nuestra manera De caminar Si me estoy explicando Eso va a terminar Afectando Y el problema Con las fracturas Es como las Sanamos En ocasiones Y lo primero Que tratamos de hacer Cuando hay una fractura Cuando hay una herida Emocional Es sustituir O llenar el vacío Entonces por ejemplo Esto es bien común En jóvenes Hay abandono de papá Y la niña Tiene un patrón repetitivo De ir de novio En novio En novio En novio Porque va buscando Sustituir Esa imagen masculina Que hizo falta En su vida Que es fundamental La paternidad En la vida De los niños Y de los jóvenes Es fundamental Es trascendental Y empieza De un novio Y otro novio Y otro novio Tratando de llenar Un vacío Y lo que pasa Es que las relaciones Pueden llenar Pero nunca nos van A satisfacer Jesús le dijo A la mujer Si bebes de esta agua Volverás a tener sed Mañana Porque te puedes Llenar ahorita Pero mañana Vas a volver a tener sed Le dijo Pero si bebes del agua Que yo te doy Nunca Jamás Volverás a tener sed ¿Por qué? Porque el único Que tiene la capacidad De saciar Nuestro corazón Es Jesús Y es la tendencia Bien Un aplauso a Dios Es la tendencia De lo fracturado Buscamos Sustituir ¿Qué dicen? Un clavo Saca otro clavo No, un clavo No saca otro clavo Nada más te deja Con dos clavos Ahí ensartado Mi amigo Y cada vez Vas peor Y peor Y peor Y peor Y peor Otra cosa Que hacemos A veces Cuando estamos Fracturados O heridos Tratamos De adormecer El dolor De poner anestesia En la herida Me acuerdo Cuando mi papá Falleció El año pasado Lo primero Que hizo Un amigo Que amo mucho Se acercó Conmigo Y me dijo Emanuel Ahora que tu papá Murió Tienes que atravesar El luto Y tienen que tener Mucho cuidado Que no están tratando De adormecer O ignorar El dolor Para no llorar Para no pasar Por quebranto Envolviéndose En rutinas Super ocupadas Haciendo cosas Que antes No solían hacer Porque tarde O que temprano Vas a tener Que enfrentar eso Entonces más vale Que desde ahorita De una vez Llen a tu papá Pasen el luto Que ese desprendimiento Que hay emocional Es necesario Que lo pases Pero a veces Terminamos una relación Y en lugar De enfrentarla Hablamos tanto De dejar el pasado Atrás Pero nunca hablamos De enfrentar El pasado Y a veces Cuando dejamos El pasado atrás Tarde que temprano Se levanta Y nos encuentra Por enfrente Pero cuando Enfrentamos El pasado David Enfrentó Lo que estaba Enfrente de él Y se aseguró De cortarle La cabeza Y es necesario Que cuando pasamos Por una situación Un dolor Una traición Enfrentemos Lo que está ahí Porque por ejemplo José Lo vendieron Sus hermanos Y escondió Su pasado Bajo la alfombra Del éxito De todo Me salió bien Y me salí Con la mía Pero cuando Tenía el control De un país entero Controló La sequía Le aparecen Unos hermanitos Que tenía por ahí Escondidos Debajo de la alfombra Y cuando Los ve David Se echa A llorar ¿Por qué? Porque no había Enfrentado su pasado Nada más lo había Olvidado Y es lo que pasa Y a veces Estamos sufriendo Con cosas Batallando Con cosas Y decimos ¿Por qué? ¿Por qué siempre Esto me hace llorar? ¿Por qué esto me hace Sentirme inseguro? ¿Por qué? Porque hay una fractura Que no fue enfrentada Y que no fue sanada Y que no fue curada Y por eso Pasamos por eso Y pasamos A lo mejor Pasamos una relación Y terminó Y en lugar de enfrentarla Vamos y nos sentamos Enfrente del televisor Con un galón de nieve Y empezamos A comer Y a comer Y a comer Y a comer En lugar de sanar Nuestra herida Y empezamos a querer Adormecer Tenemos una pérdida Y en lugar de enfrentar El luto Lo que hacemos Empezamos a hacer Más actividades Ejercicio Trabajo Y está bien Cuando tiene el propósito De ayudarme Pero no puedo ignorar Lo que tengo que tratar Las heridas Se tratan El pasado Se enfrenta Y tenemos que Enfrentar eso Vamos a leer Nuevamente No se me está Acabando el tiempo Vayamos En nuestra vida Hay Hay dos voces Siempre Como en las caricaturas Un angelito Y un diablito Si lo quiere ver así Siempre hay dos voces Está la voz de Dios La voz de Dios Que nos impulsa Dice que El Espíritu Santo Es el consolador La voz que nos consuela Jesús es El abogado Es quien aboga Quien nos dice Tú puedes Por mi sangre Tú echas fuera Todo el temor Y tú puedes Tú eres más que vencedor Todo lo puedes En mí Que yo te fortalezco Yo muestro mi poder En tu debilidad Y esa es la voz de Dios Pero por el otro lado Tenemos la voz de Satanás O la voz de las emociones La voz del corazón La gente Y las canciones Nos dicen Que lo mejor Que podemos hacer Es confiar en el corazón Yo te digo Eso es lo peor Que podemos hacer Es Y es lo peor No lo peor Es lo peor Y peor Es peor que peor Y eso es Y a veces confiamos En el corazón Y el corazón Nos dice Que malo En redes sociales No, no le contestes Y ahí a veces Le decimos Si te perdono Lo perdonamos De labios Pero seguimos Vengándonos Ya no saludándolo Nos seguimos Vengando Contándole a todo mundo No, ese vato No confíes en él Es un hipócrita Y lo perdonamos De labios Pero no lo hemos Perdonado en el corazón Y hay otra voz La voz de las emociones La voz de la mente La voz De Satanás Que es la que nos Lleva hacia eso Y que peligroso Cuando dejamos De escuchar La voz de Dios Que peligroso Es cuando Lo oveja Deja de escuchar La voz de su pastor Porque entonces Está condenada A tomar Pasos lejos Del camino correcto Sansón Cuando estaba Con Dalila Y Dalila Le decía Sansón Los filisteos Se lanzan sobre ti Y se levantaba Los vencía Y se iba Y luego venía Otra vez con Dalila Siguiendo el corazón Siguiendo las emociones Y siguiendo las hormonas Y se acostaba Ahí con Dalila Nada más Estar un rato Platicando Y le decía Sansón Los filisteos Se lanzan sobre ti Sansón Se levantaba Pum, pum, pum Los mataba Y se iba Era un tipo Chuck Norris Y haz de cuenta Que una ocasión Dice la cuarta vez Dice Dalila Sansón Los filisteos Vienen sobre ti Y dice la La historia Y dice Pero Sansón No se había dado cuenta Que el Espíritu de Dios Ya no estaba con él Y en esa ocasión Sansón Ya no se pudo liberar Qué peligroso Cuando ya no nos Damos cuenta Que la voz Que está hablando Nuestra vida Ya no es la voz De Dios Y ahora es la voz De las emociones Es la voz De las heridas La voz del resentimiento La voz del pasado La voz del corazón La voz del juicio La voz del orgullo La voz de la falta De perdón Y esas voces Empiezan a guiar A nuestra vida Y es sumamente Peligroso Y bien Ya quiero entrar A las llaves Cuatro pasos Para el rompimiento De el dolor Cuatro pasos Para romper el dolor Ok Está bien Lo identifico Hay heridas En mi corazón Ahora Qué hago Y para esto Se encuentra En la misma historia La solución Que David tuvo Eso se encuentra A final Del verso Seis Dice Pero David Cobró ánimo Y puso Su confianza En el Señor Su Dios Cuando estaban pasando Por el dolor Todos lo querían matar Todos estaban Escuchando el corazón La herida Todos estaban Escuchando la circunstancia La situación Pero David Cobró ánimo Y puso Su confianza En el Señor Su Dios Otra versión Dice Pero David Encontró Fuerzas En el Señor Paso número uno Para romper El dolor Paso número uno Para emerger Del dolor Salir del dolor Para tener libertad Del dolor Es Fortalécete En Dios Dice David Cobró ánimo Y puso Su confianza En el Señor Encontró Fuerzas En el Señor Su Dios Si Dios Nos está diciendo Fortalécete En mí Es porque Va a haber Momentos De debilidad Es como Es que las mamás Tienen este don No te vayas Por ahí Yo escucho A Karina Que le dice Ana Victoria Bájate O te vas a caer Pa Tienen como este Don de la profecía De predecir Lo que viene En el futuro Y Dios Si nos está diciendo Fortalécete Es porque Fortalécete Porque ahí viene Ahí vienen las heridas No, no puedes Evitar las heridas No puedes evitar Las traiciones Es parte del riesgo Como el matrimonio Es los pleitos Las diferencias Es parte de Lo que se trata Es cómo lo vamos A solucionar Cómo lo vamos A enfrentar Cómo lo vamos A hablar Emprender un negocio El posible fracaso Es parte de Perder dinero Es parte de Equivocarse Es parte de Pero no por eso Vamos a dejar De intentar tener Un negocio No por eso Ah no Ahora no me voy a casar Porque los casados Siempre tienen problemas Y los solteros No tienen problemas Más Están solos Dice iglesias Que más valen Dos que uno Y a veces Tenemos estos Argumentos Discúlpeme Tan ridículos No yo Yo no voy a la iglesia Porque todos son Unos hipócritas Y allá afuera No son hipócritas No y Yo no escucho A ese pastor Porque es un pecador Y tú no eres Un pecador Pior que pecador Entonces Debo decir Que soy muy a gusto Con la porra Que me apoya Y que me anima Y que me impulsa Dice Efesios 6 10 Dice Por lo demás Fortalezcanse En el Señor Y en el poder De su fuerza Y luego Salmos David Salmo 138 Versículo 3 Dice En cuanto Oro Fortalez Perdón En cuanto oro Tú me respondes Y me alientas Y me alientas Al darme fuerza Para amar a este hombre Dame el entendimiento Para hacer una ayuda Idónea para él Enseñame Cómo instruir Este hombre A bajar la taza O a subirla Enseñame Señor Cómo amar a este hombre Y fortalecernos Hombres En lugar de estar Ahí Porque siempre Nunca tiene nada Que ponerse Y tú ves Que el ropero Está así Topando De tantos ganchos Tú dices Señor Señor Ayúdame Fortaléceme Cuando ya no aguantes A tu jefe En lugar de pedirle Que lo mande Al infierno Dile que a ti Te ayude Señor Fortaléceme Dame fuerzas Para aguantar Para soportar Para hacer Lo que yo tengo Que hacer Necesitamos Fortalecernos En Dios Esto fue lo que hizo David Los guerreros Fueron y se metieron En sus emociones Y sus sentimientos Pero vea la reacción De David Pero dice Pero David Cobró ánimo Y dijo No Esto no va a acabar así No voy a dejar Que eso Me ate Para toda la vida Cobró ánimo Y fue Y encontró Fuerzas En el Señor Esto quiere decir Que él fue Y buscó A Dios Y nosotros Necesitamos Buscar a Dios Y fortalecernos En Dios ¿Cómo me fortalezco En Dios? Cuatro formas Bien sencillas De fortalecerme En Dios Uno La oración Hablando con Dios No son monólogos Son diálogos Con Dios No nomás se trata Señor aquí vengo Buenos días Espíritu Santo Gracias por todo lo que me hagas En el nombre de Jesús Y que bendice los alimentos Que nos vamos a comer hoy Amén No, no, no Es entrar en una comunión Y es Señor aquí estoy Ha intentado orar Y callarse por cinco minutos Señor aquí estoy Y callarte Y ver que Dios Empieza a hablar A tu corazón Abrir tu Biblia Y dejar que el Espíritu Santo Empiece a hablar A tu vida Otra manera Como fortalecer Es la palabra Leer Eso fortalece A veces vas a encontrar Promesas ahí Que no son para el momento Que estás Pero son para el momento En el que estarás Y que vas a atravesar Y que vas a enfrentar Y esa promesa Se va a volver tu sustento Para el quebranto La tercera es la adoración Y por eso iniciamos hoy Adorando Porque cuando nosotros Levantamos nuestras manos Y adoramos a Dios Dios viene a nuestra vida Y empieza a hacer Obras de libertad En nuestra vida Y Él empieza a sanar Y cuando entra La presencia de Dios Ahí hay libertad Ahí hay sanidad Ahí hay restauración Y por eso adoramos a Dios Y cuarta Asistiendo a tu familia Asistiendo a tu iglesia Esto nos fortalece A veces llego desanimado Y la sonrisa de alguien El abrazo de alguien Me anima otra vez Escuchar a alguien Aquí arriba Que dice Estoy pasando por esto Pero Dios Uy eso me ayuda Es por eso que es importante Cada domingo No pongas juntas familiares Los domingos No planees Cada domingo Como el lugar El día en el que puedes Hacer todo Primero aparta un tiempo Para Dios Dedícale estas dos horas A Dios Y dale su lugar Para que Él te pueda Fortalecer Y te puedas fortalecer Con la familia Mejor son dos que uno Y aún mucho mejor Tres son mejores Entonces es por eso Es por eso que es importante Que estemos asistiendo Constantemente ¿Por qué? Porque eso trae fortaleza A nuestra vida Segunda manera Denle un aplauso A Dios Él se merece Toda la alabanza Si puede pasar la banda Por favor Número dos Voy más rápido Verso siete Entonces le dijo Al sacerdote David David Entonces le dijo Al sacerdote Aviatar Hijo de Ahimelec Tráeme El efot Tan pronto como Aviatar se lo trajo David Consultó Al Señor Llave número dos Busca la dirección De Dios Busca la dirección De Dios Una cosa es Fortalecernos En Dios Y es muy importante Porque a veces Podemos buscar La dirección De Dios Pero si Dios No te ha dado Las fuerzas No vas a llegar A ningún lado Pero una vez Que Dios Te fortalece Y te prepara Y te dota Con todo lo que necesitas Para enfrentar Lo que está enfrente Dile ¿Y ahora para dónde? ¿Ahora para dónde? No importa Cómo te veas Cómo te sientas Cómo te creas Mira Si una piedra En la mano correcta Pudo derribar Un gigante Imagínate lo que puede Hacer una vida En las manos de Dios Si una piedra Que no tiene vida Si una piedra Que no se puede mover Pudo derrotar El más grande temor De toda una nación Imagínate Lo que una vida Una creación más La creación más increíble De Dios Puede hacer En las manos de Dios Cuando Cuando Él nos dirige Somos como flechas En la aljaba de Dios Somos como flechas En el arco Tenemos la fuerza Tenemos la rectitud Ya estuvimos Fortalecidos en Él Y ahora le decimos a Dios Dame la dirección ¿A dónde voy? Ahí Y damos en el blanco ¿Por qué? Porque estamos buscando La dirección de Dios Proverbios Dice Reconócelo En todos tus caminos Y Él Él enderezará Tus sendas Cuando la fractura Sana incorrectamente Queda chueco Pero cuando venimos A Dios Él endereza Nuestra senda Él endereza Nuestros corazones Él endereza Nuestro camino Él endereza Nuestro propósito Él endereza Nuestra vida Él endereza Nuestros hijos Él endereza Nuestras relaciones Él endereza Nuestros negocios Él endereza Nuestra salud Él endereza Nuestra aflicción Y nos da sanidad Y nos da descanso Y nos da paz Y nos da consuelo Y son un sinfín De cosas Que encontramos En Dios Cuando lo buscamos Y buscamos Su dirección Número 3 Ya dice ahí En 1 Samuel 30 Verso 11 David ya se dispuso Se fortaleció En Dios Así debemos de ser Nosotros Antes de salir Me fortalezco En Dios Antes de salir A trabajar Me fortalezco En Dios Antes de salir A vender Antes de salir A dejar a los Hijos A la escuela Antes de cualquier Cosa Me fortalezco Luego le digo A Dios Dame tu dirección No nomás En las grandes Decisiones Sino también En las pequeñas Decisiones Señor Cosas tan sencillas Como por dónde Me voy Tomo la misma Ruta Señor A qué hora Me voy Y yo sé Que al principio Suena como Ay qué ridículo No te manches Pero que nuestra Vida esté tan dispuesta Que un solo Suspiro De Dios Cambie la dirección De nuestra vida Que esté tan sensible En nuestro oído Que no más Que diga Dios Levántate cinco minutos Más temprano Eso nos haga Levantarnos Inmediatamente Y tercera Verso once Dice Los hombres de David Se encontraron En el campo Con un egipcio Entonces David Regrese Le dice No me apedreen Denme un minuto Ya sé lo que vamos a hacer Síganme Y ahí van todos No sé si convencidos O no Todos van con David Y dice Los hombres de David Se encontraron En el campo Con un egipcio Y se lo llevaron A David Le dieron de comer Y de beber Y le ofrecieron Una torta de higo Y dos de pasas Porque estaba a dieta No, no es cierto Pues hacía tres días Y tres noches Que no había comido nada Cuando el egipcio Comió Recobró fuerzas ¿A quién perteneces? Le preguntó David ¿De dónde vienes? Soy un egipcio Respondió Esclavo de una malecita ¿Quiénes habían conquistado? A sus familias Los malecitas Esclavo de una malecita Muy probable Una malecita Que estuvo por ahí Cuando atraparon A sus familias Y a sus hijos Hace tres días Caí enfermo Y mi amo Me abandonó Ya no me sirves Aquí te dejo ¿Para qué te quiero? Y no sé si usted sabe Pero israelitas Y egipcios Tienen un conflicto Es como los de Hermosillo Y Obregón ¿Sí? O sea Nunca va a estar bien Y todo está bien ¿No? Es broma Si eres de Obregón Qué bueno que estás aquí En Hermosillo Disfruta los mejores Dogos de Sonora Y a Ay se hay de Obregón Perdón Perdón Los amo Ya me distraje Bueno Y Y David en lugar de dejar Que su historia Y su pasado Y viene herido En lugar de Cerrar la puerta Al egipcio En lugar de Cortarle la cabeza En lugar de Si yo hubiera sido David Le hubiera dicho Puta en qué mal momento Te me atravesaste ¿No? Cuando mamá anda enojada Pobres mamás Las he traído hoy también Cuando mamá anda enojada El papá dice Ni le digas nada O mamá no A papá ahorita Ni le pidas nada Porque cuando anda enojada No es un buen momento Pero David No se dejó guiar por sus emociones No se dejó guiar por sus circunstancias Sino que lo vio Y en lugar de actuar Como tú y yo Hubiéramos actuado La verdad Él le dio de comer Sembró en el egipcio Lo que no habían sembrado en él Mientras a su familia La habían tomado presa La habían secuestrado Y se la habían llevado Él sembró Ve el carácter David Él sembró en el egipcio Lo que no habían sembrado en él Él sembró en el egipcio Lo que los egipcios No habían sembrado en los israelitas Porque un corazón Que está siendo fortalecido Y dirigido por Dios Siembra aún Cuando otros No han sembrado en él Esa es una característica De alguien que está siendo Guiado por Dios Imagínate Que David Hubiera matado al egipcio ¿Sabes qué pasa más delante? Este egipcio Cuando cobra fuerzas Le dice Ah sí Ustedes son los que estaban en Ciclac Ah yo sé dónde se llevaron Toda su gente Están allá Si David Ha dejado guiarse Por sus emociones Hubiera terminado Con la conexión divina Que lo llevaría A lo que estaba buscando Y a veces tú y yo Estamos tan heridos Y hay personas En nuestro camino Que no están para sanarnos Pero están para ayudarnos Están para apoyarnos Y para Para impulsarnos Para estar con nosotros Y decirnos Ey ¿Sabes qué? Eso lo puedes hacer así Y a veces el que tú Estás menospreciando Ese empleado Que ya no aguantas Dios lo tiene ahí Porque quiere darte Algo a través de él Ese amigo Esa relación Que a veces ya no soportas Dios lo tiene ahí Porque él quiere enseñarte Algo a través de él La llave número tres Es apóyate en otros Para salir del dolor Es importante Apoyarnos en otro Dejar que otro aconseje No somos el llanero solitario No podemos hacer todo solo Necesitamos la ayuda De otras personas En nuestra vida Claro de buenas personas De buenos círculos Pero que nos vayan ayudando No son nuestra salvación No son Jesús en nuestra vida Pero son apoyos Son personas que nos ayudan Yo cuido mucho Mi círculo íntimo Yo hablo con todo mundo Y saludo a todas las personas Saludo a veces Hasta los que no conozco Una ocasión salí de aquí Saludé a una señora Le di un beso Y un abrazo Y yo vuelto a ver a Karina Así como ¿No la vas a saludar? Y Karina me dio así como Y ay hola Le dice Karina Y ya nos vamos Me dice ¿A quién saludaste? Y qué pena Si están aquí Las personas Pero le dije Pues era Marta La mamá Del Eduardo Anaya Le dije Y me dice Ella no era La mamá Del Eduardo Anaya Era idéntica Pero no era Y saludo Por eso a veces A esas personas Que ni siquiera conozco Y yo cuido Aún en Facebook Y en Instagram Sobre todo Y no es por simple Ni por sangrón Pero yo no sigo A todas las personas Que me siguen Porque yo cuido Mis redes sociales Yo cuido He tenido que quitar A personas de Twitter Que lo único que hacen A través de Twitter Es quejarse del gobierno Quejarse de las personas Tirarle a otras personas Criticar a otras Eso no va a producir Algo bueno en mi vida Y mejor las dejo de seguir Hay personas Y niñas Que su forma de vestir Y sus fotos No, no, no Desatan nada bueno en mí Las dejo de seguir Yo tengo que cuidar Mi círculo íntimo Pero una vez Que tengo ese círculo Que me ayuda Que me fortalece Que me anima Apoyarme En esas personas Yo tengo personas En mi vida Amigos Que los cuales Yo les he dado la autoridad Para que ellos vengan a mi vida Y me digan Ey sabes que últimamente Te he notado un poquito arrogante Sabes que últimamente Te he notado un poquito creído Últimamente te he notado insensible Y es difícil Escuchar esto Pero yo necesito Personas que me apoyen En mi vida Personas que me digan Emma creo que te estás equivocando Y ser humilde Y sencillo para escuchar Apóyate en otros Número 4 En el verso 17 De esta misma historia Y voy a leer otra versión Dice así Entonces David Y sus hombres Se lanzaron Contra ellos Y los mataron Durante toda la noche Y durante todo el día Siguiente Hasta la tarde Llave número 4 Lánzate No importa si fracasaste Quizás tienes un pasado Una herida Fracasaste en una relación Vuelvete a lanzar otra vez Quizás te divorciaste Vuelvete a lanzar otra vez Quizás fracasó tu negocio Vuelvete a lanzar otra vez A lo mejor no es tiempo A lo mejor ahorita Estás en la etapa De fortalecerte O a lo mejor Estás en la etapa De buscar la dirección De Dios A lo mejor Ahorita estás haciendo Estás en la etapa De conexiones divinas De cerrar círculos De tener amigos Pero una vez Que tengas estas tres consas Lánzate nuevamente Vuelve a creer Vamos aviéntate otra vez A veces estamos llorando Porque nos rompieron El corazón a los 17 Pero ya tienes 40 Es hora de que te vuelvas A lanzar Y te vuelvas a aventar A lo mejor perdiste Tu primera casa Pero vuélvete a lanzar A lo mejor perdiste Tu primer trabajo Vuélvete a lanzar Vuelve a creer en Dios Vuelvelo a hacer otra vez Vamos dale un aplauso A Dios Me encanta Me encanta Me encanta Porque un corazón recto Vuelve a alcanzar Lo que había perdido Dice que Dios nos restituirá Aún más de lo que habíamos perdido Lo que robó El revoltón El saltón Y los otros dos Jesús nos va a dar aún Más de todo Lo que Satanás nos ha robado Cuando buscamos Primeramente El reino de Dios Y su justicia Y todo lo demás Es añadido Todo lo demás Viene solo Porque cuando buscamos a Dios Tenemos el corazón Recto y correcto Para seguir caminando En lo que Él tiene Para nuestra vida Vamos Vuélvete a lanzar No, no sé qué es Vuélvete a lanzar A lo mejor estás separado De tu esposo De tu esposa Y yo no estoy diciendo Que no hubo heridas Y que no hubo motivos Pero si crees Que hay motivos Para volver a creer Y volverlo a intentar Vuélvete a lanzar A lo mejor Acabas de perder Tu negocio Haz los primeros Tres pasos Fortalécete en Dios Que fortalezca Tu economía Busca su dirección Haz buenas relaciones Y vuélvete a aventar No importa Hasta que salga Me encantan Los deportistas Los atletistas Los atletas Están ahí Una y otra vez Y no le sale Y no le sale Y no le sale Pero no dejan Que su fracaso Los aleje del éxito De ahí lo ven Ven los videos Me equivoqué aquí Me faltó fuerza acá Me falta ¿Sabes qué? Me falta desarrollar Más este músculo Y empiezan a trabajar A trabajar A trabajar Hasta que llegan Al estándar Que habían estado buscando Vuélvete a lanzar Por último Hay un verso En Proverbios 28 Uno dice Los perversos Huyen Aun cuando nadie Los sigue Y Con toda la delicadeza Me voy a atrever A incluir Aquí Los heridos Huyen Aun sin que nadie Los persiga Los heridos Ahí están No, no quiero No quiero Otra relación No, no quiero Salirme De mi trabajo Y mire Yo sé que no todos Tienen la habilidad De tener su propio negocio Y si Dios Y si Dios tiene un propósito Para ti Y en tu trabajo Está bien Pero en ocasiones No es Dios Quien nos está deteniendo Sino nuestro temor Lo que nos está deteniendo Y eso no está bien Y los heridos Sufren Aun cuando nadie Los persigue Dice Dice Pero Los justos No los buenos No los dignos No los capaces No los santurrones No los perfectos Los justos Justos De justificados Justificados En la cruz de Jesús Los justos Son tan valientes Como un león Ha visto usted Un león En Discovery Channel O National Geographic Ellos están en medio De todos Pero nunca Los va a saber retroceder Pueden estar rodeados Pero el león Nunca retrocede El león siempre es Hacia enfrente Su vista está Hacia enfrente Aún vaya a perder La vida En la línea Enfrentando Lo que tiene enfrente Pero el león No camina hacia atrás El león siempre va Hacia enfrente Y dice que los justos Somos como leones Que caminan Hacia enfrente Si algo Nos va a caracterizar Como hijos de Jesús Es que siempre vamos Hacia enfrente Me puedo caer Pero me vuelvo a levantar Y voy Hacia enfrente A conquistar A enfrentar A derribar A ganar A vencer Siempre hacia enfrente Nunca hacia atrás Hacia enfrente Lánzate otra vez Vamos Se puede poner de pie Por favor Sé que me extendí demasiado Les pido una disculpa Pero Cierra tus ojos Y si hay una herida En tu corazón Si hay algo En tu corazón Que tú dices Sabes que yo Realmente no Quería una nueva relación Porque Porque la última Me fue muy mal Y tengo Miedo De que alguien Me vuelva a hacer Lo mismo Quizás tu negocio Fue tan Fracasado Que dices No, no nací Para esto Quizás Papá fue tan duro O el abandono Fue tan fuerte Que estás herido Y ahora tienes miedo De ser papá Porque dices Si es que nadie Me enseñó a mí Como ser un padre No sé cuál es la herida Quizás Mujer Tuviste un aborto Yo sé lo Difícil Cruel Y frío Que eso es Pero quiero decirte Que Te vuelvas a lanzar Vuelvelo a intentar Vuelvelo a intentar Fortalece En Dios Busca su dirección Dile muéstrame Qué es lo que tengo que hacer A dónde tengo que ir Haz las conexiones Que necesitas hacer Y vuélvete A lanzar Vuelve A intentarlo Quizás perdiste Tu primera casa Por una mala administración Fortalece En Dios Busca su dirección Haz lo que tengas que hacer Y vuélvete A lanzar Quizás te veas apartado De la iglesia Por alguna herida O algo Alguien te dañó Alguien te hirió ¿Sabes qué? Busca fortalece En Dios Busca su dirección Relaciónate Y vuelve a intentarlo Vuelve No sé cuál es tu herida No sé cuál es tu tema No sé cuál es tu pasado Pero eso que te ha estado deteniendo Tienes que enfrentarlo Porque el pasado No se deja atrás El pasado se enfrenta Y se atraviesa Y tienes que volverte A aventar Tienes que volverte A lanzar Tienes que volverlo A intentar Tienes que volver a creer Tienes que volver a luchar Y dile a Dios Señor yo hoy Vengo ante ti Honestamente Abro mi corazón De par en par No escondo Absolutamente nada Tú conoces Todas mis aflicciones Conoces todos mis temores Conoces todas mis dudas Y hoy las pongo Ante ti Para que sean Quemadas Como un altar Como una adoración Que se consume Delante de ti Señor Para que tú puedas Agarrar mi vida Sin estorbos Sin cosas agregadas Y puedas empezar A perfilarme Como una flecha Con una dirección Eterna Con un propósito Divino Que puede alcanzar Todas tus promesas Que están llenas De riqueza En gloria Señor Jesús Aquí está mi vida Ya no quiero vivir Cojeando con el pasado Ya no quiero vivir Temiendo del pasado Ya no quiero vivir Con los temores Del fracaso Señor más bien Que venga tu espíritu Me llene de poder Padre Hoy vengo a ti Con la identidad Que tú me das De hijo Señor Jesús Hoy vengo a ti Con el amor De la gracia Que recibo A través de ti Y Espíritu Santo En comunión contigo Para que tú me lleves A donde nunca Había imaginado Para ver en mi vida Lo que creí Que nunca vería Dice la palabra de Dios Cosas que oído No ha oído Y ojo No ha visto Son las cosas Que Dios tiene Preparadas para ti Hoy te digo Cosa que ojo No ha visto Oído No ha oído Son las cosas Que Dios tiene Preparadas para ti Cosas que mente No ha imaginado Son las cosas Que Dios tiene Preparadas para ti Sueños que no habías Tenido Son los sueños Que Dios tiene En su corazón Para ti Y Él te los quiere Entregar Él te los quiere dar Hay alguien que diga Yo los quiero Yo levanto mis manos Y yo quiero lo que Dios Tiene para mí Y si tú eres esa persona Te invito a levantar Tus manos Y adorar el nombre De Jesús Y exaltar la majestad De Dios Y vamos a cantar Con todo nuestro corazón Oh Jesús Eres inigualable Inigualable Incomparable Hoy y por siempre Hoy y por siempre Reino Tuyo es el reino Tuyo es el reino Tuyo es la cruz Tuyo es la cruz Vamos una y otra vez Vamos es el momento Inigualable Es el momento De dejar de ver la herida Es el momento De dejar de ver el pasado Y es el momento De fortalecernos en Dios Poner nuestra vista en Dios Y decirle No voy a poner la vista En las cosas de esta tierra Sino en los planes Que tú tienes para mí Dejaré de poner la vista En mis problemas Y voy a poner mi vista En tus promesas Y por eso cantamos Porque estamos Inclinando el corazón O direccionando el corazón En la posición correcta Para ser lanzados Como flechas Al propósito que Dios tiene Así que levantemos nuestra mano Y cantemos a Dios Con todo el corazón Tuya es la gloria Que se escuche nuestra voz Tu vida en poder En la autoridad Inigualable Incomparable Hoy y por siempre Reinará Tuyo es el reino Tuya es la gloria Tuyo es la gloria Tuya 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 es la gloria Esta tarde quiero hacer nada más dos oraciones Si tú hoy te has identificado con este mensaje Dices sabes que yo hoy descubrí heridas de mi pasado Y quiero que Dios siga fortaleciéndome y dirigiéndome Para enfrentarlas y vencerlas Te voy a pedir que tú todos con nuestros ojos cerrados Tú levantes tu mano ahí donde estás Quiero orar este día por ti Si fue un negocio, si fue el matrimonio Si fue un abandono, si fue una traición Si fue lo que sea que haya sido Señor hoy aquí está delante de ti cada corazón Espíritu Santo Ven y sana Ven y rompe todo trauma Ven y cae a toda mentalidad de esclavitud Toda mentalidad de fracaso Toda mentalidad de abandono y de víctima Y establece la identidad que encontramos en Dios Como hijos del Rey Establece tu identidad Jesús de vencedor Y si ni la misma muerte te pudo vencer Mi situación tampoco te va a detener En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Gracias puedes bajar tu mano Ahora si hay una persona que está aquí por primera vez O quizás ya llevas algún tiempo viniendo pero Pero no has tenido la oportunidad de aceptar a Jesús como tu Rey Como tu Señor y Salvador Igual todos con nuestros ojos cerrados Cabeza inclinada Si hay alguien en este lugar que dice Manuel yo quiero recibir a Jesús en mi corazón Yo necesito la ayuda de Jesús Te voy a pedir que levantes tu mano Levanta tu mano Veo tu mano Veo tu mano Si tú quieres veo tu mano 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 Son familias son muchísimas manos Nos vamos todos a orar con ellos Y te invito a que repitas esta oración sencilla Junto con nosotros Jesús Esta mañana Te recibo En mi corazón Como mi Rey Mi Salvador Y mi Sanador Gracias Por morir en la cruz Por mis pecados Por lavarme Y salvarme Del pasado Hoy te reconozco Como mi único Rey Mi vida Es para ti Mi agenda Es tuya Estoy liso Para ir A donde quiera Que tú me envíes En el nombre de Jesús Amén Le puede dar un aplauso Adiós Amén Damoro Amén 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 Gracias.